Hola amigos, ¿cómo están? Nuevos jugadores se sumaron a los entrenamientos de la selección peruana. Aldo Corzo, Andy Polo e Jason Flores, C. Rivera, Alex Valera y Diego Romero ya trabajan bajo las órdenes del técnico Jorge Fosati. Sin embargo, estuvieron en el gimnasio. Los merengues llegaron por la tarde a la videna y entrenaron de manera diferenciada al resto de los citados por su reciente participación en la Copa Libertadores. Cabe indicar que Aldo Corzo no participó de los entrenamientos, pues el día martes salió sentido del choque que tuvo contra el EDU de Quito por Copa Libertadores. Esta decisión fue preventiva, pues el defensa de la selección peruana no presenta una lesión que ponga en riesgo su participación en los amistosos. Y es que la blanquirroja calienta motores pensando en Paraguay y El Salvador. Selección peruana sumó un nuevo día de entrenamiento en la videna a pocos días de enfrentar a Paraguay y El Salvador por la fecha FIFA. Estos dos encuentros son parte de los preparativos de la blanquirroja previo al debut de la Copa América que se desarrollará en junio del 2024. Cabe señalar también que la selección peruana entrenó bajo las órdenes de Jorge Fosati con algunos jugadores de la liga local que ya han terminado su participación en los torneos respectivos en el exterior y aquí en Perú. Como es el caso de Llobado Grimaldo, Alexander Callens, Luis Abram, Carlos Cáceres, Piero Quispe, además también de la presencia de Marco López y dos jugadores referentes que se vienen recuperando como lo son Paolo Guerrero y Cristian Cueva. Y es que los trabajos en la videna continúan pensando en el amistoso que disputará la selección peruana ante Paraguay el próximo viernes 7 de junio. A todo esto, Piero Quispe decidió pronunciarse y llamó la atención tras hablar de Cristian Cueva. Esto fue lo que dijo. Estoy feliz porque grandes jugadores me elogian y estoy con mucha más confianza cuando escucho algo de grandes jugadores, eso me da mucha más motivación y para hacer las cosas bien en el campo. No, 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 no.